El Centro de Protección Civil Municipal Haciendo operativo de tránsito para que la marcha pueda desarrollarse sin riesgos Muy bien, ¿qué dice el ex concejal Ramírez? ¿Qué opina de estas marchas? Son positivas, cuando la gente se expresa es positiva y hay que apretar las funciones Gracias ¡Eguridad! 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 La marcha que inicialmente fue de unas 200 personas ha ido sumando gente por el camino ¿Qué tal vecino Darío Galván? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de estas marchas? Bueno, me parece que es una muestra de cuando el pueblo se cansa de ciertas cosas de la ciudad ¿Sí? ¿Y el intendente que no aparece? Sí, es un despropósito, me parece que la máxima autoridad de esta ciudad que no se hace presente me parece un despropósito Bueno, a seguir marchando entonces y peticionando Sí, lo que entiendo, Gabriel, es que está bien la marcha simbólica, está bien, es lo que digo que no se obtienen soluciones Y si uno se pone a ver los diarios, la mayoría desde la cúpula de la policía, investigados y procesados por narcotráfico Yo espero que esto algún día cambie, que tengamos una policía honesta Y que definitivamente nos cuide Bueno, muchas gracias Darío Galván, uno de los vecinos de la ciudad Conocido trabajador aceitero Otros momentos durante esta marcha El reclamo de más seguridad Realizada el viernes 7 de marzo de 2014 Por las calles céntricas de la ciudad de Puerto General San Martín, Santa Fe, Argentina